Pocas veces se tiene acceso a algo visual, a algo del momento en que ocurre un rescate de este tipo. Le digo bienvenida a Yarisbel Núñez. Su primo Wilmer está entre quienes sobrevivieron, cosa que por supuesto nos llena de alegría por usted, por lo suyo. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. ¿Ha podido conversar con él? Sí, una vez y muy poquito tiempo. ¿Y de lo que pudo hablar qué le dijo? No hablamos detalles de nada. Porque fue la ansiedad de la conversación, fueron solo cinco, tres o cinco minutos nada más. Y sí se veía muy decaído, muy débil y muy desesperado, muy ansioso, deprimido. Ya eso... ¿Lo llevaron a recibir asistencia médica o estaba detenido? Está detenido, aún está detenido. Fue de los que llevaron directamente para el centro de detención de Chetumal. Porque hubo cuatro que sí llegaron en condiciones y estaban hospitalizados. Está confirmado que fueron 22 días. Una cosa increíble. ¿Todo el tiempo sabía usted que ellos estaban tratando de hacer esta travesía o se entera de lo que había pasado cuando lo rescatan? No, yo lo supe al segundo día de ellos haber salido. Me llama mi familia de Cuba que estuviéramos al pendiente, que habían salido y desde ese momento hasta que los encontraron, todo fue un calvario. Y a nivel 20 días. Me imagino, usted me corrige si estoy equivocado, que en algún momento pensó, no lo veo más. Así fue nosotros. Aunque siempre uno, cuando uno quiere a alguien y está en esa situación, siempre no cree que pueda ser el tuyo el que no logre sobrevivir, que pueda ser esa persona a la que tú no vuelvas a ver. Siempre albergas esa esperanza de que sí, sí, sí va a sobrevivir. Se aferraban a esa esperanza y estamos hablando de todos los días, me imagino, la familia reunida. Todos los días. En mi casa nos acostábamos a las 4 de la mañana, a las 5, era buscando en internet todas las noticias, era al pendiente de todo. El señor Ramón Saúl, el del Movimiento Democracia, al tanto con nosotros, cualquier noticia que se pareciera a la descripción que yo le había dado, enseguida me llamaba, muy al pendiente, muy en contacto con nosotros. Le pido que nos lleve al momento en que se enteran de lo que ocurrió y que su primo está vivo. Yo estaba trabajando y casualmente, esa noche habían dado la noticia, primero por Univisión y después por Telemundo, Ramón Saúl me llama y me dice, mira esta noticia y cuando comenzó la ansiedad, una amiga que trabaja conmigo y el esposo comenzaron a buscarme la información, pero no teníamos datos, comenzamos a llamar al Royal Caribbean para ver si sabían detalles, nada. Hasta el otro día que comenzamos a llamar a México y averiguar los nombres y los nombres, yo estaba en mi trabajo y nada, no daban información hasta que mi mamá definitivamente y mi amiga, que ahí estaba su hermana, lograron contactar, le dieron los nombres y mi mamá me llama a mi trabajo y me dice, Yari están vivos, están vivos y eso para mí fue demasiado fuerte. Qué maravilla, porque primero tres semanas de absoluta incertidumbre y entonces cuando les dice que aparecieron, que se enteran que hay varios que fallecieron. La incertidumbre de que quién era, quién falleció, quién está, quién no está. Y después lo otro difícil, darle esa noticia a los familiares nuestros y las amistades nuestras de Cuba, llamaban y preguntaban, dime y qué saben y nosotros aquí a la expectativa y no sabíamos cómo decir y no sabíamos cómo enfrentar eso, personas que uno conoce, que uno aprecia, que uno quiere, es una situación muy difícil. Yari, qué alegría que puedan, por lo menos está vivo, ahora lo que vaya a ocurrir hay que mantener la esperanza de que no lo devuelvan a Cuba, que me imagino es el gran miedo que tienen. Yo quería aprovechar esta oportunidad para pedirle al gobierno mexicano, al presidente y a todas las personas que nos puedan escuchar y nos puedan ayudar, que por favor le permitan a ellos seguir su curso y que esta tragedia que han sufrido, que no sea en vano, les suplicamos que los dejen seguir su camino, que se encuentren con nosotros para poder darles la ayuda que necesitan porque definitivamente ellos están bien afectados, bien, bien, bien afectados, todos, todos, todos los familiares que han hablado con los suyos dicen lo mismo, tienen la misma opinión, están muy mal. Y les pedimos, les suplicamos, nosotros nos entrevistamos con el cónsul mexicano, nos atendieron muy bien, muy amables, recibieron una carta que le entregamos al movimiento de democracia y una carta que se hizo en nombre de los familiares y donde se les suplica al presidente mexicano que por favor nos permita reunirnos y que nuestros familiares al final logren llegar y logren realizar sus sueños y por lo que sacrificaron tantas cosas y pusieron en peligro incluso sus vidas. Claro. ¿Conocían a alguien de los que fallecieron? Sí. Uno de los que falleció es el primo de mi mejor amiga y de su esposo. Otra muchacha era vecina nuestra, hija del director de mi escuela donde yo estudié toda la vida. y otra muchacha sobrina de un vecino frente a mi casa, súper joven de veintitantos años y así. Un grupo por supuesto que incluye mucha gente que se conocía de largo tiempo atrás. Muchas personas que se conocían, usualmente esas cosas suelen pasar, siempre cuando elaboran algo tienden a ser personas conocidas, personas que... De confianza, digamos. De confianza, ajá. Nuestro pésame para todas las personas que perdieron a los suyos. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme. Un gusto. Le digo bienvenido a estado aquí, escuchando lo que nos decía Yarisbel, nuestro amigo, nuestro colega de televisión y radio Martí, Amado Gil. Un gusto. Gracias, encantado. Qué difícil, ¿verdad, Amado? Muy difícil. Esto me acuerda la época de la crisis de los balseros, 94, 95, 96. Recuerdo en el hogar de tránsito, nada más que para que tengas una imagen, en el hogar de tránsito, Arturo Cobo, en Cayo Hueso, tenía puesto una pared. Y en esa pared se le ponían, cada vez que llegaba un familiar que se le perdía a alguien en el mar, ponían los nombres para cuando aparecieran islos tachando. Y desafortunadamente esa pared quedó llena de papelitos escritos por los familiares. Y muchos nunca aparecieron. Eso fue una de las historias tan tristes que me tocó cubrir como reportero en ese entonces. De veras que todavía lo tengo ahí pendiente. Y además historias de... Para qué voy a... Vamos a un hombre que venía con su niño durante la travesía. Él le promete al niño que cuando llegue a Estados Unidos, le va a comprar una bicicleta. Y el niño se le muere en el camino. Y entonces dice, ahora tengo la bicicleta y ya no tengo a mi hijo. Todo eso es triste, es muy triste. Y no estaba preparado para esto, por eso quizás me emociono. Perdón, no, pero... No, por favor. Pero es así, es así. Lo viví, lo viví. Y son cosas que le quedan a uno como periodista para toda la vida. Y una cosa de la que parte el corazón es que independientemente de lo que uno piense sobre la parte de las políticas hacia este asunto, uno siempre sueña con que la gente no tenga que enfrentar esa situación, no tenga que arriesgar la vida. Y tristemente, como son estas circunstancias, perderla. Vamos a algunas imágenes de cosas que han ocurrido en las últimas horas en Cuba, incluyendo, por supuesto, tristemente, más represión. ¡M� ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo creo que es muy positivo todo lo que se haga, pero aquí la situación puede tornarse un día muy desafortunada, vamos a ponerlo de esa manera. Cuando se escale o cuando se le vaya la mano a alguien, cuando a un policía se le vaya la mano y mate a una persona, o cuando un grupo de personas maten a un policía, es donde entonces se puede formar algo desagradable. Yo creo que el gobierno cubano tiene en sus manos evitarlo y no llegar a ese extremo. Algo de lo que dijo el canciller cubano apunta a que por lo menos desde el punto de vista institucional no hay ningún interés en cambio. Fíjense en algunos pasajes de lo que comentó. Los objetivos estratégicos de los Estados Unidos hacia Cuba en materia de dominación económica y hegemonía política persisten, como si no hubiera pasado lo que ocurrió el otro día. Más, las decisiones para proveer financiamiento al sector no estatal cubano es el delirio de construir sobre esa base una oposición al gobierno cubano. Y creo que ahí ya está con nosotros el profesor del Baruch College, Ted Henken. Profesor, gracias por acompañarnos. Siempre un placer estar con ustedes y con su público. Nos debe una visita aquí al estudio, profe. Yo sé, yo sé. ¿Qué me dice de estos contrastes? Por un lado lo que vimos la semana pasada en Cuba y por otro lado tragedias, represión, declaraciones que parecen de la época de la Unión Soviética. ¿Qué piensa? No, yo realmente no veo contrastes. Yo lo veo como parte del mismo fenómeno. Y yo creo que la intención de la administración Obama y el viaje de Obama es un poco poner nuestra atención ya no en el embargo norteamericano, sino en ese embargo o bloqueo interno en Cuba. Y el resultado de eso obviamente es la inmigración, esa crisis que vemos también, que cada vez más no son los disidentes protestando, sino el pueblo. Porque parece que Obama dejó atrás un cambio de mentalidad o al menos una oportunidad de aprovechar eso. Y eso también le está como poniendo en crisis esa estrategia del gobierno de Antán, ¿no? De siempre echar la culpa a los chivos respiratorios de afuera. Obviamente que ahora es la oportunidad tanto para el gobierno cubano como para el pueblo cubano y también la diáfora cubana para aprovechar este momento para construir algo. Y es tan interesante también observar esa crisis o debate interno que vemos con el Congreso, que supuestamente viene en abril, pero ahora hay demandas de que se posegaran porque no ha habido ningún debate. Profesor, un gusto tenerlo con nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos. Amado, cierro contigo con respecto a lo que decía el canciller. Muy sencillo. Yo creo que Obama les dejó la pelota en la parte cubana. Y sobre todo se la deja cuando le dice en el discurso o en la locución a todo el país, le dice, nosotros podemos levantar el embargo mañana, pero si no hay cambios aquí adentro, de nada sirve levantar ese embargo. Le pasa la pelota al gobierno cubano, le pasa la pelota al interior de Cuba. Y Cuba de alguna manera tiene que sacarse esa pelota. Por eso están tratando de desmontar el discurso de Obama. Por eso desde que salió en el Gran Teatro de La Habana, todas las entrevistas que ustedes han puesto aquí fueron en contra de Obama. Ya los calificativos, discurso imperialista, discurso preocupante. Después viene entonces una semana después Fidel Castro se entera que Obama está en Cuba y escribe su artículo. Y entonces ahora el canciller remata con esta situación y vuelve a decirlo. O sea, de otra forma, están desmontando el discurso de Obama porque la pelota se la quieren sacar de adentro de Cuba. Así juega el gobierno cubano. La pelota nunca del lado mío, del lado tuyo para yo poder exigirte. Un gusto estar aquí. Muchísimas gracias. Otra vez nuestro respeto, nuestro cariño. Muchas gracias por la compañía. Vamos a regresar desde Venezuela.